Siempre la decisión correcta, navegar. ¿Cómo no sentirme en paz así? Él puede ser extraño, callado, esquivo. Es incapaz de decir una palabra vacía. Y eso es lo que me encanta de él. ¿Alguna vez habló de familia contigo o algo parecido? ¿No le contaste entonces que estás planeando hacer un viaje de por lo menos un año? No hagas esto conmigo, no hagas esto con nosotros. Ese asunto del compromiso no es para mí. Yo destruí a mi familia, mi madre murió. Fue ese día cuando comencé a transformarme en lo que soy. Ligia, no fue de ti de quien huyó, no. Fue del mismo. No lo van a creer, pero estoy embarazada. Qué extraño, no tiene sentido. Mi sangre no coincide con la sangre de papá, mamá. ¿Qué historia es esa? ¿Tu padre ya no es tu padre? Ya sabes cómo son los hombres. Estéril es una palabra que asusta. Y los dos juntos escogimos a ese donador. Porque pensamos que era un hombre íntegro o honesto. Me quedé con esa historia en la cabeza, Julia. No pude dormir por pensar en tu donador. Estoy hablando de un site. Un site para personas que tienen una historia parecida a la tuya. Para personas que no saben quiénes son sus padres. Pero que descubrieron un modo de encontrar a sus hermanos o medios hermanos. Y esos dos jóvenes, Pedro y Julia, son frutos de una donación que Miguel hizo. Y, por lo tanto, son medios hermanos del hijo que estás esperando. Es como si Miguel hubiera dejado un rastro. Mis hijos. Desde que Miguel volvió a mi vida, mi paz espiritual se desvaneció, ¿no? Ligia, hasta ayer con tu marido estabas feliz. Conocerte así, después de 21 años, sin haber convivido contigo, ¿no? Es muy difícil para mí, el verte como un hermano, ¿sabes? Por Dios, me tengo que ir. Por Dios santo. No, espera, Julia. Pedro, esto no debió suceder. ¿Te das cuenta? Y si Miguel tuviera oportunidad de conocer a esos chicos, ¿sabes? De convivir con ellos. Soy Miguel Sánchez, el donador 251. ¿Tú qué eres de mí? ¡Dime! Yo nunca planeé ser padre. Va, con relación a eso, quédate tranquilo, porque no lo eres ni nunca lo serás. A pesar de tantos desencuentros, aún es tiempo para todo, si queremos.